Solo dejé yo a mi padre Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Dijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo y tal vez cuando vuelvas Me bajo de tierra, me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrar dentro de la tierra Cuentan y que lo vean y lloran y no Allá junto a su parcela Dicen que lo vean resalto Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Para toda la raza que anda en la Unión Americana A mi primo, a mi compa el gallo Y es indomable de aguas calientes Se fueron los años, muy poco escribía Y al paso del tiempo yo me fui a olvidar y no Pero un día de pronto llegó la noticia Que mi viejecido estaba agonizando Ahora que regreso mi padre está muerto Como él me lo dijo Ya está bajo tierra A mi me destroza el remordimiento De haberlo dejado solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrar dentro la tierra Cuentan y que lo vean y lloran y no Allá junto a su parcela Dicen que lo vean resalto Para que a mi bien me fuera Solo dejé yo a mi padre Dicen que lo vean y lloran y no Dicen que lo vean y lloran y no Solo dejé yo a mi padre